No necesito ver un milagro tuyo para creer en ti Ni ver un manto blanco frente a mi para saber que estas aquí No necesito pruebas de tu lealtad para confiar en ti Con sentir tu presencia me basta y me sobra para irme tras de ti Y es que Jesús, yo confío en ti Jesús, yo confío en ti Oye Jesús, yo confío en ti Y esa confianza en ti me hace confiar en mi Y es que Jesús, yo confío en ti Jesús, yo confío en ti Oye Jesús, yo confío en ti Y gracias a eso ya puedo confiar en mi No necesito oírte pronunciar mi nombre para saber que hablas conmigo Y es necesario hacer una cita formal para poder hablar contigo Sé que hasta en el silencio puedes escuchar las cosas que te digo Jesús, mi salvador, mi padre, mi guardián y mi mejor amigo Y es que Jesús, yo confío en ti Jesús, yo confío en ti Oye 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 Jesús, yo confío en ti Y gracias a eso ya puedo confiar en mi Y gracias a eso ya puedo confiar en mi Y gracias a eso ya puedo confiar en mi Gracias por ver el video.